Exactamente, nos acompaña el señor Sergio Vallejo, que es candidato a gobernador en la provincia de San Juan por Unidos por San Juan dentro de la subacrupación Evolución Liberal. Los saludamos y le agradecemos la visita al piso del canal. Muchas gracias. Buenas noches, Raúl. Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, muchas caminatas, mucho trabajo en los últimos tiempos. No hay zapatilla que aguante, sí señor. Caminando mucho, mucho ir, mucho venir, muchos temas legales también que tienen que ver con el poder participar en la elección, sobre todo una fuerza nueva como la nuestra, ¿no? Bien, por el comienzo, ¿qué impresión le genera el tema de las caminatas? ¿Qué es lo que pide la gente? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es el reclamo? El eje nuestro es más escuchar. Las propuestas las hemos dado, el sector liberal ha sido muy claro. Si hay un sector partidario o de pensamiento que ha hecho propuestas en este país, es el sector liberal. Salvo, a nivel nacional lo podés escuchar a Milei, a Espera, a Bullrich, a López Murphy, en San Juan me podés escuchar a mí, a mi equipo, hablando siempre de propuestas para San Juan. ¿Y qué escuchamos a la gente? ¿Qué necesita? Soluciones en el trabajo, soluciones en seguridad, la seguridad se desmadró en San Juan en los últimos 20, 30 días, con hechos muy... todos los días tenemos un homicidio, todos los días tenemos un accidente de tránsito, la policía está desbordada, la policía de San Juan no tiene capacidad de poder controlar todo el tránsito de la provincia, eso hace que pensemos en volcar realmente, como en los países avanzados, la seguridad vial bien hecha, bien tomada, a los municipios, policía que cumple su función de seguridad, educación, venimos de un conflicto docente durísimo que debe ser la consecuencia de no estar haciendo bien nuestros deberes en educación, la minería que está frenada, el agua, la crisis hídrica que golpea tan fuerte, entonces todos esos detallitos las personas te los van marcando en la caminata. ¿Tiene la posibilidad de caminar todos los departamentos? ¿Cómo están armados? ¿Cómo es el organigrama del partido dentro del resto de los departamentos? Caminamos, caminamos todos los departamentos en distintos puntos también y vamos yendo a los departamentos alejados también en un cronograma que tenemos para poder llegar a todos lados. O sea, tienen, digo, gente en todos los departamentos. En todos los departamentos, en todos los departamentos. El único departamento que nosotros no participamos es en Calingasta, donde no armamos, pero en todos los departamentos. ¿Y por qué no en Calingasta? Y no llegamos a armar, somos un partido joven. Mirá, hay gente que pensaba que no armábamos en los 10 departamentos y armamos en 18 departamentos y en algunos departamentos, por ejemplo en Rawson, llevamos dos listas. Y en Pocito llevamos dos listas también. ¿Por qué les ha generado tanto problema esto de ir con mi ley, de no ir con mi ley, de estar con el famoso león? No es una discusión que hayamos instalado nosotros, Raúl. Nosotros lo apoyamos a mi ley, lo vamos a llevar como candidato a presidente, es nuestro candidato a presidente, eso no te lo puede negar nadie, estamos en democracia, uno vota y apoya a quien quiere. Hay un sector liberal que instaló esa discusión, no son liberales y son... La verdad es que nosotros no le hemos dado importancia, nos centramos en esto que te expliqué recién, la problemática de la gente, dólar hoy 4.23 si no me equivoco, eso es un problema, eso es un problema, no si yo llevo un león, un color amarillo más claro, más oscuro, eso si el fiscal se enoja conmigo, si yo le contesto, son cosas de una discusión de trabajo. Estoy preocupado por el dólar a 4.25 y cómo va a pegar en las inversiones de la minería, o cuánto cuesta hoy con el dólar a 4.25 el kilómetro de canal. Lo que pasa es que el tema ese puede llegar a tener implicancia o no en este fin de semana que llega Milay a San Juan, por ejemplo. ¿Llega Milay a San Juan? Dicen que sí. Yo no vi ningún comunicado. Bueno, en el caso que llegue, ¿qué van a hacer ustedes? No, cuando me pasen el comunicado y el cronograma de actividades, organizaremos, pero a mí no tengo ningún... ¿Tiene pensado, por ejemplo, en el caso que llegue, tiene pensado reunirse con Milay? Pero por supuesto, somos parte del armado de él. ¿Vos escuchaste alguna vez que Milay dijera que nosotros no estamos con él? No, no escuché. Ni que están ni que no están. Tal cual. Bien. Es así. Vamos a estar con él, si viene a San Juan, pero yo no sé si viene a San Juan. Yo no he visto ningún comunicado oficial, hemos chequeado las redes a ver si avisaron. Quizás viene, quizás no viene. Hasta yo, si me preguntás ya, te digo Milay, parece que no viene. Y en algún momento, usted imagino, tuvo la posibilidad de reunirse con Milay, estuvo con él. ¿Qué piensa de San Juan? ¿Qué piensa de la provincia, de este distrito que, bueno, supuestamente le puede dar el triunfo como varios otros distritos en el país? Milay es un tipo excepcional, es un fuera de serie. Si tuviéramos dos o tres Milay en otras áreas, más allá de la economía y del pensamiento, podríamos formar un equipo tremendo. Pero tenemos grandes pensadores liberales, tenemos grandes políticos liberales, que reciente los mencioné. Milay entiende la minería de San Juan, Milay entiende la fortaleza regional de San Juan, Milay entiende que el cobre se tiene que desarrollar y el oro tiene que seguir aportando lo que aporta, porque entiende que el eje litio-cobre-vaca muerta es fundamental para el desarrollo del país y geopolíticamente ocupamos un lugar de privilegio en el mundo. Y Milay lo entiende, como lo entendemos nosotros. Por eso estamos en sintonía. Bien, bien. ¿Y con relación a la minería particularmente? Él entiende que la cantidad de divisas que le puede aportar en su plan de dolarización la minería es más que importante. No te olvides que en algún momento San Juan fue el tercer exportador del país. Estaba Buenos Aires, estaba Cava y estaba San Juan. Era de no querer, superamos a Córdoba, a Santa Fe, a Entre Ríos, a grandes provincias del complejo agroindustrial argentino. Bueno, nosotros podemos llegar a San Juan nuevamente a ese puesto. ¿No cree que por ahí las medidas y lo que habla Milay públicamente son medidas que es imposible de tomar, como por ejemplo un país sin Banco Nación? Yo repito lo que les repetimos todos los liberales. Cuando este país fue potencia mundial, cuando éramos económicamente más grandes que Estados Unidos, cuando teníamos la flota de guerra más grande, del mundo, le vendimos dos barcos a Japón en aquel momento para que peleara contra los rusos. Esta es una historia riquísima la de Argentina. Éramos el país donde no había analfabetos. Era el país con más vías férreas del mundo. Era el país que más carne producía, que más trigo producía, que la gente era culturalmente más rica. No había Banco Central. ¿Qué nos hace pensar ahora que necesitamos un Banco Central? Mira, yo soy empresario. Quiero ir con una carpeta. O va el gerente de este canal con una carpeta al banco. Y el Banco Central, según una normativa, te dice, mira, por lo que vos vendiste, por lo que vos haces, por los riesgos que vos tenés, este banco te puede prestar solamente 10 millones de pesos. Pero mira, necesito 20 para comprar cámaras nuevas. Y te dice el tipo, no. El Banco Central dice que solamente te podemos prestar 10. Pero la plata es del banco, del Banco X, que está acá frente a la plaza. Sí, pero el Banco Central no me deja prestarte más plata. Esos son los niveles de regulación que tenemos que terminar. Esos son los niveles de regulación que no queremos los liberales. Si vos tenés tu plata y me la querés prestar, si me la querés regalar, si te la querés gastar conmigo, es tu plata. Es otra cosa, claro. ¿Qué dice mi ley sobre la situación de los empresarios en el país? Con relación a esto particularmente, de la gran carga tributaria que tienen los empresarios y todo eso. Y mi ley es público conocimiento, que es un tipo que sabe del sufrimiento del empresario. Yo le decía lo otro día en una reunión de empresarios jocosamente, mirá, si Argentina quiere recuperar Malvinas, no tiene que ir con el ejército, con la marina, tiene que ir con los empresarios. Somos los más aguantadores, los más curtidos, nos aguantamos las tormentas, nos confiscan, la FIP nos persigue, nos embargan las cuentas, los gremios nos bloquean, nos asaltan en la puerta de nuestras casas. No, somos resiliencia, una capacidad increíble de todo el tiempo reinventarnos. Se les confijan los fondos también. Dólar 423. Imagínate yo una máquina que tiene un repuestito importado, que en cualquier parte del mundo vale 100, y yo lo apago 20.000. Es difícil, es muy difícil. Sergio, ¿cómo surgió esto de la posibilidad, de cómo y por qué surgió esto de ser candidato a gobernador? Pues, ¿sabes que yo vengo en la militancia de la gremial empresarial, donde entendí en lo personal que desde la gremial empresarial podés luchar por el bienestar de un sector, por la protección de un sector, ante un ataque, ante una arbitrariedad, ante que nos dejen en una situación de desventaja? Pero entendí, y como liberal y como patriota, que si quiero aportar cambios a esta nación que viene en picada, en lo moral, en lo ético, en esta agenda de globalización que tan fuerte nos golpea, debía participar en política. Y por supuesto tenía que ser en el sector liberal. Y con proyectos que uno dice, tienen que ser revolucionarios para San Juan. Si hablamos de revolución, ¿cuál sería, por dónde empezaría el gran cambio en San Juan? El gran cambio en San Juan debería ser, mira, siempre y no quiero dejar de mencionar una medida en lo moral, en lo moral, que es la derogación de la ley del aborto. Creo que no podríamos dar como gobierno ningún paso, sin entender la importancia de que esa ley no siga vigente en la provincia de San Juan. Y que empecemos a respetar la vida. Como liberales, un tremendo respeto sobre la propiedad privada, sobre tu plata sobre todo. Entonces, la quita de impuestos provinciales en forma de gravámenes, de sellos, de ingresos brutos, que tanto le pegan al bolsillo del sector económico y de las personas en San Juan. Un gran respeto hacia la propiedad privada y quizás ayudando del Estado, hasta en una medida no muy liberal, para que podamos sanear los títulos de todas las fincas de San Juan, para que tengan sus títulos en condiciones, para que puedan acceder al crédito, para que puedan ir a un banco y tener crédito para este programa, un gran programa de inversión en el sector agroindustrial que nosotros queremos llevar adelante. Algo que está necesitando y que no se ha hecho en ningún momento, en años no se ha hecho. El tema es... Jamás. Vos vas a una finca, tenés una finca, tenés 20 hectáreas, querés ir al banco, te dicen no, pero es que no tenés el título, está en nombre de tu abuelo, de tu bisabuelo, de un tío que ya murió, que tus primos no te quieren firmar. Hay que llevar a cabo un saneamiento, porque esos productores... Lo legal en el tema de propiedad privada es muy grave. Es gravísimo. Ahí el Estado tiene que intervenir, porque es un problema. Es un flagelo que nos impide crecer. Mirá, fotovoltaica, energía fotovoltaica, fíjate algo, estamos poniendo paneles solares por todo San Juan, pero le aviso a los sanjuaninos que eso va al interconectado nacional, que indirectamente San Juan obtendrá energía eléctrica, pero no va a obtener ningún beneficio de ser el productor de esa energía eléctrica, del pueblo sanjuanino, que va a seguir pagando la energía eléctrica cara. Ahí hay que llegar al hogar con la energía eléctrica económica, porque incide, pega muy fuerte en la economía del sanjuanino. Una economía que ya está débil, que está frágil. Ahí podemos, por ejemplo, aportar desde el gobierno, quitándole el peso de una boleta de la luz pesada a la gente. Claro, claro. Algunas de las medidas que hay que aplicar. ¿Cómo es el tema esto de las boletas, a propósito? Ustedes han pedido, se les ha pedido a ustedes el cambio de color de las boletas. Ah, de las boletas. Hablando de boletas. Sí. Sí, tuvimos un amarillo que al parecer se parecía a otro amarillo. Un sector liberal se quejó. Nosotros dijimos, no hay problema. Mirá, lo hemos pedido. Después nos dijeron, cambien ese color. Le dijimos, bueno, vamos a cambiar. Ahí están en pantalla. Sí. Y cambiamos a un amarillo. Ese era el amarillo nuestro. Y cambiamos a un amarillo un poco más oscuro ahora. Sí. Así que, bueno, cambiamos. Mirá, nos cambiaron el león, no nos dejan usar los logos, nos cambiaron el amarillo. Bueno, espero que ahora me dejen usar el nombre. Bueno, ¿y ahora cómo quedó? ¿Quedó ese amarillo? Quedó ese amarillo. Quedó ese amarillo. Y con el fiscal general, ¿qué pasó? Yo creo que estamos ante un momento bisagra donde estas personas que integran el tribunal, notables que integran el tribunal, deben entender que enfrente de ellos tienen personas que también se pueden expresar. Yo pedí la palabra y el fiscal no me la quiso dar alegando que yo no era apoderado. Yo sí soy apoderado de la agrupación, apoderado del partido, candidato y principal interesado. Y presidente del partido. Entonces tenía, podía hacer uso de la palabra entre lo que yo advertía como una arbitrariedad, ¿no?, por parte del tribunal. Y lo planteamos. De hecho, estamos estudiando con los abogados quizás la posibilidad de ver si hubiera una situación de prevaricato donde la prueba utilizada por el tribunal no es lo suficientemente fuerte para... Porque a mí, como te dije y lo dije ahí, yo la campaña la banco de mi bolsillo, de mi empresa, ¿no? No tengo aportes del Estado, no tengo un presupuesto del gobierno. Entonces, cuando me hicieron sacar los carteles, costó plata porque los pagamos, después los tuvimos que sacar, después los tuvimos que hacer de nuevo. Cambiar folletería, cambiar banner en los diarios. Todo fue un trabajo de diseño, de volver a gastar plata. Eso fue un golpe económico muy fuerte en nuestra campaña. Que nos podríamos haber gastado esa plata en más publicidad, en llegar más a la gente. Entonces, realmente estoy muy preocupado porque se hagan esas cosas, ¿no? Bien. Una campaña bastante complicada, digo, para ustedes porque ustedes, tengo entendido, hoy hemos recibido un comunicado, van a hacer una denuncia penal y civil por el... digamos, les están rompiendo la carterería y todo eso. Sí, nos han rompido la carterería la tercera vez que lo hacen. De hecho, en todos los departamentos de la provincia pegamos un cartel y nos lo rompen. Y vamos a ver si la fiscalía nos toma esta denuncia y de alguna manera podemos empezar a frenar un poco esto. Porque la verdad que nosotros no nos dedicamos a romper carteles, pero viste, ahí sale. Sí, sí, sí. Vallejo te compró la reta. No hay que olvidarse que la reta cuando vino a San Juan, nosotros no lo apoyamos. La reta está con otra parte, no es que nosotros estemos con la reta. Esos mensajes son raros, ¿no? ¿De dónde vienen esos? ¿Quiénes son? Y hay una pugna con el actual sector liberal, ¿no? Entonces pensamos que tenemos unas fotos y unos videítos ahí y los hemos visto a ellos en las fotos, están ellos pegados. Tienen pruebas para presentar a la justicia. Sí, sí, sí. Vamos con pruebas a la justicia. Vamos con pruebas a la justicia. Sí, sin duda. Bueno, la candidata Paola Miers hizo una denuncia por amenaza a Miléis. Lo hizo via Facebook, que lo van a recibir con un arma y todo eso. ¿Qué piensan ustedes de eso? Que sería una pena que eso pase, porque San Juan es una provincia que tiene paz social, es una provincia que aseguró. Cuando yo lo traje a Miléis la primera vez a San Juan, tuvimos todo el apoyo de la policía de San Juan con el grupo GAM para proteger a Miléis. Bueno, sería bueno que si llega a venir Miléis a San Juan podamos hacer lo mismo. Entonces, repito, todavía no hay ningún comunicado oficial de Miléis que viene. Bueno, muy bien, Sergio. Seguramente va a ser la primera de varias charlas que vamos a tener. Ha sido realmente un placer y, bueno, suerte en lo que sigue de la campaña. Mucha suerte. Bueno, Raúl, como siempre, el agradecido soy yo. Gracias por la invitación y estamos en contacto. Bueno, toda la suerte del mundo. Gracias, señor. Bueno, seguimos en un ratito con más dinero.